Hace unos minutos, hace unos minutos y nos va sintonizando, entrevistamos a Paloma Sánchez encargada de las comunicaciones del PRI, diputada federal plurinominal por el estado de Sinaloa. Yo la confrontaba con sus acciones y sus dichos en aquella jornada de discusiones sobre la reforma eléctrica cuando muchos consideran salió a burlarse de la gente que protestaba a las afueras de la Cámara de Diputados y después hizo un señalamiento que es verdaderamente absurdo sobre su diputación plurinominal. Ella niega y reniega precisamente de lo que ocurrió en aquellas jornadas. Nosotros lo consignamos, lo dijimos, lo exhibimos y lo denunciamos en su momento aquí en Sin Censura. Una diputada, pues, buscándole tres pies al gato, burlándose de la gente de a pie. Dice ella que respeta a quienes piensan diferente que ella, pero creo que en aquel momento nos dejó claro que hay una gran hipocresía, mi querido Toño, antes de que nuestro equipo de producción que don David, que doña Ceci nos presenten estas imágenes, pues quiero preguntarte tu opinión porque, pues, solitos exhiben en su hipocresía y en sus mentiras. Sí, Vicente, creo que si en algún momento pudimos definir a los priistas con la palabra corrupción, hoy absolutamente podemos definirlos también con la palabra cinismo. Ese partido es dirigido por el hombre más cínico de México, el más cínico que existe, que se llama Alito Moreno y que fue defendido por Paloma Sánchez en una entrevista exclusiva que tú le haces ahí en San Lázaro, junto con Ricardo Monreal. Es que a mí no me sorprende nada de esto, ¿no? Punto número uno. Punto número dos. A mí me parece incluso indignante, ofensivo, escuchar a Paloma Sánchez decir que ella no, de ninguna forma ofendió al pueblo de México, de los mexicanos, y que ella nunca salió ahí a decir que, a presumir que era diputada plurinominal y que cuando está grabada, ¿no? Está grabada, así fue, pues, exhibida una y otra vez. Esa es la realidad, vamos, de Paloma Sánchez. Y tan, tan se tropezó, se tropezó con sus palabras que al fin y al cabo tuvo que ofrecer disculpas. Dijo, yo ya ofrecí disculpas y aprovecho tu espacio, Vicente, para ofrecerle disculpas al público de Ciencensura. O sea, niega que haya, nos haya ofendido a los mexicanos con esto, pero, pero a la vez ofrece disculpas por algo que según esto no hizo, ¿no? Entonces creo que el cinismo al que llegan estos personajes es terrible. El cinismo del Partido Revolucional Institucional. Yo quiero insistir, querido Vicente, querido público consentidor, en la necesidad absoluta de que ese partido desaparezca. Imagínate, si esta es la escuela, si es todo el pensamiento que traen todos los Alitos Moreno, todas las Palomas Sánchez, todos los Ildefonso Guajardo, imagínate, si ese es el pensamiento con el que van a llegar, verdaderamente no queremos ese tipo de políticos. Deberían verdaderamente ser inhabilitados del servicio público los que hayan pertenecido al PRI en los últimos diez años. Están, pero para llorar. Y debo de admitir que se me fue, se me escapó una cosa cuando habla de la nueva generación del PRI. Yo creo que se refiere al nuevo, 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 nuevo PRI. Porque el nuevo PRI que prometió Peña Nieto resultó más corrupto que los dinosaurios. Esa camada cuando anunció en tercer grado en Televisa a Roberto Borges, que está en el bote, a César Duarte Jaques, que está en el bote, a Javier Duarte, que está en el bote. O sea, ¿de qué nuevo PRI me habla Paloma Sánchez? Pero bueno, vamos a ver si ya tenemos. Dime. Perdón que te interrumpa con esto, Vicente, pero llegó un punto en el que le preguntas. Entonces, usted mete las manos al fuego por todos los PRIistas. No hay PRIista corrupto en estos momentos. Y dijo, no, exactamente. En esos momentos no hay PRIistas corruptos, dijo Paloma Sánchez. Yo, mira, me pasó como a Condorito. Me fui de espaldas con el plop, ¿no? Así. En ese momento. Creo que mucha gente le pasó exactamente lo mismo. El grado de cinismo de estos cuates con su nuevo, 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 nuevo PRI. Está cabrón. Fíjate, mi querido Toño, que debo de decir, dice Paloma Sánchez, la diputada federal del PRI, que no hay PRIistas corruptos en estos momentos, que no conoce de PRIistas corruptos. Bueno, debo de preguntar, ¿entonces por qué no dan a conocer la información que se pide sobre el viaje a Europa de Alito Moreno? A quien, ojalá que tengamos la oportunidad de preguntarle cuánto se gastó en su viajecito a Europa. Vicente, no te voy a dar a Alito Moreno unas verdades por ahí, ¿no? No, pues hay que tener cuidado nada más con las verguizas horrorosas a las que se refiere en esos audios que fueron exhibidos por Laida Sanzores. No se le vaya a ocurrir. Este, y además, me da miedo. Tengo miedo, como dicen las redes sociales, porque luego ya ves que dice que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre. Bueno, a ti y a mí nos hace falta que nos maten de hambre, Vicente, la verdad. Que nos mate de hambre. Bueno, hay que decir y gracias.